Música Ese tacto, que es un tacto distinto, te pasa algo en la boca que no es normal con otros vinos. Todo el mundo pone el foco en el palo cortado porque, ¿qué es el palo cortado? Yo creo que el misterio es por qué se convierte en misterio. Música La importante de Jerez es el suelo, pero es también la bodega. Miren, Chespi llega a Londres en un momento en el que las tabernas están llenas de ese vino de Jerez que Francis Drake ha llevado a Londres. A draft from paradise. Hace 30 años aquí lo único que importaba era el volumen. Fueron unos años vertiginosos. Se puede decir que en cierta forma es morir de éxito. Pues ya para recuperarlo tendrá que venir alguien que tenga una varita más aérea. No, no. Hay que empezar por hacer las cosas bien. Creo que está por descubrirse el Jerez. No, no. Hay que empezar por hacer las cosas bien. O sea, la gente es lo que se está perdiendo. Música 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 Música